Primeramente arrancamos el año trabajando las chicas, como van a ver después en las imágenes, a full con todo lo que es el banco de pelucas. Todo lo que es tema de campañas, todavía faltan organizar lo que es las cosas de las fechas y con quiénes las vamos a hacer en conjunto con quién. Siempre están las campañas de médula, que esa es seguro. Vamos a hacer posiblemente alguna campaña de recolección de cabellos, algunas campañas de concientización. Eso es con respecto a lo que es la fundación y el tema para la sociedad de concientizar. Y después, bueno, lo que desde mitad de año pasado hasta ahora ocupa casi el 100% de todas las preocupaciones es el banco de pelucas, que está trabajando muy bien las chicas, cada vez son más. Siempre se piden personas que quieran colaborar, tanto en lo material como con el trabajo. Precisamente las chicas estuvieron haciendo un pedido de colaboración de materiales hace unos días. Y bueno, como siempre, Marco Juárez y mucha gente colaboró y respondió ante ese pedido. Bueno, y el entusiasmo se nota, ¿no? Porque las vemos muy, muy atentas trabajando. Y como decías, la campaña ha sido un éxito. Pero esto no se detiene, es decir, continúa permanentemente. La gente está donando cabello para hacer las pelucas. Sí, sí, esa es la parte de la donación de cabello, está abierta todo el año. A quien quiera hacerlo por sus propios medios, en alguna peluquería o algo, lo puede hacer y después lo alcanza acá, Alvear 1350. Y si no también puede acercarse, las chicas ahora cambian el horario, van a venir los jueves de 2 a 6 de la tarde. Quien quiera donar cabello puede acercarse acá, las chicas son peluqueras y les van a saber hacer los cortes y van a saber, o sea, que pueden hacerlo acá misma la donación. Bueno, Miriam, contanos cómo es este trabajo. Las vemos que están haciendo un trabajo muy minucioso. ¿Llega el cabello aquí y cómo trabajan? Bueno, la donación de cabello, que primero agradecer la campaña que se hizo en Leone, en la escuela. Y Petit, bueno, de esa parte de ese cabello que estamos tejiendo. Se tejen las cortinas, primero de todo, que lleva su tiempo, porque una cortina más o menos de 30 centímetros lleva de dos horas, hora y media, dos seguro. Es todo artesanal eso. Sí, todo, como lo verás. Y después, nosotros para armar una peluca se necesita de 5 metros, 5 metros y medio, depende de la peluca que tenemos que armar. Se hace el casquete, se tejen las cortinas, se arma la peluca. La demanda es muchísima, muchísima. Estamos a full tejiendo, por eso es que pedimos manos que quieran colaborar con nosotros para tejer las cortinas. Y porque tenemos ya, en este momento tenemos dos pelucas que estamos ahí por terminarla, pero tenemos dos o tres en espera todavía. Así que, si alguien quiere venir a colaborar con nosotros, los encontramos acá los jueves de 14 a 18, estamos acá. ¿Cuánto tiempo les demanda terminar el trabajo? Desde que comienza, para que conozca un poco la gente, ¿de qué se trata? Son muchas horas, muchas horas de trabajo, porque verá que acá son 6, 7 tejiendo y es un cuarto de una peluca, la cortina esa. Porque se necesitan 5 metros, así que a sacar la cuenta, si de 30 centímetros necesitamos 2 horas, cuánto tenemos que tener para completar los 5 metros de cortina. Más allá de hacer el casquete, porque hacemos todo. Y armar la peluca y después lavarla, cortarla, si hay que teñirla, se tiñe, la medida. No, lleva bastante tiempo. Me decías de la demanda. ¿La demanda cómo se hace? ¿Dónde reciben ustedes los pedidos para poder después entregar las pelucas? Si las chicas la piden, la que lo solicite es comunicarse con la del alma, que ellas son las que se encargan después a nosotros pasarnos el pedido a través de una foto que le hacen a la que solicita la peluca. Y nosotros trabajamos a base de eso. Bueno, recordamos que estas pelucas son para gente que las necesita imperiosamente. Es decir, para gente que a veces no es una cuestión de lujo ni de estética, sino que la necesitan por una situación de salud principalmente. Sí, totalmente. Además, siempre también hay un grado de urgencia, porque si bien uno posiblemente cuando empieza con su diagnóstico y con todo, tiene un tiempo hasta saber que va a empezar a necesitar la peluca, uno por ahí no viene con dos meses de anticipación como para poder tener tiempo. Entonces, además, se hace primero una entrevista de admisión, donde, como decía Miriam, en esa entrevista la persona entrega sus datos para ver quién va a ir. Se compromete a que después no sea revendida ni que sea dada, que en el caso de que no la necesite más la vuelva a dar a la fundación para que pueda ser reintegrada otra persona. Bueno, sí hay un proceso de entrevistas que se hacen con la persona antes de que las chicas tengan el ok de tener que hacer la peluca. Nunca le decimos que no a nadie, por supuesto. Sencillamente es una cuestión de organización de la fundación para poder hacer las cosas bien y que todo quede en claro, digamos, que es lo que estamos haciendo. Esto es todo colaboración. Sí, por supuesto. Son pelucas solidarias. No tiene ningún costo para la persona que las solicita. Muchísimas gracias. Y bueno, la gente las está viendo trabajar. Seguramente habrá muchos que están viendo la tele y que decidirán donar. Así que recordanos dónde las pueden encontrar. Sí, a cada uno. Si tiene alguna peluquería en particular, que cada uno se acerque a su peluquería o que consulte la manera en que tienen que donarlo, cómo tienen que atar los cabellos y esas cosas, y si no, que se acerquen a Alvear 1350 los días jueves de 14 a 18 horas, que acá van a estar las chicas esperando. Además, van a ver cómo trabajan y que lo que la gente dona verdaderamente se usa y de la manera en que se usa. Lo que queríamos agregar para nosotros, que sería fundamental, que nos consigan de dar un lugar, una sala, donde nosotros podamos armar la peluquería para cuando viene la persona a solicitarse, a medir, que no la podemos traer acá adelante de todo por una cuestión de privacidad de la que está pasando la enfermedad. Entonces, estamos luchando por eso, por conseguir ese lugar para armar nuestra peluquería, que nosotros tengamos la llave, que podamos abrir y cerrar, que sea solo de nosotros. Eso es lo que queremos conseguir a través del municipio, por supuesto, pero tenemos que luchar por eso, porque no lo tenemos. Cuando viene alguien lo tenemos que tener en el pasillo o en una de las habitaciones que esté desocupada por la cuestión de la privacidad. ¡Gracias!